Hay muchos predicadores o la mayoría de los predicadores son predicadores que siempre predican del Nuevo Testamento Está bien predicar del Nuevo Testamento porque lo que es el Viejo Testamento Es una sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento Pero hay predicadores que Dios lo pone a nadar en el Antiguo Testamento Y del Antiguo Testamento Dios saca palabra poderosa para bendecir a su pueblo Yo soy uno de esos que siempre estoy predicando del Antiguo Testamento Y esta historia es una historia bien especial y es una historia bien conocida La palabra de Dios enseña que el Rey de los Asirio llamó a sus capitanes de su ejército Y le dijo en tal y tal y tal lugar estará nuestro campamento Y le pondremos embocadas al Rey de Israel para que podamos poseer su territorio La palabra de Dios enseña que cuando Él pensó hacer esto Dios habló con el profeta Eliseo y se lo reveló al profeta Eliseo Y dice que el profeta Eliseo le mandó a decir al Rey de Israel Mira que no pase por tal y tal lugar porque el Rey de los Asirio te ha puesto embocada Para capturarte y cautivarte La Biblia dice que el Rey de los Asirio hizo esto por tres ocasiones Pero en ninguna de las ocasiones se le pudo dar el plan que él tenía plasmado En contra del Rey de los Israelitas Cuando el Rey vio que no pudo hacer lo que estaba planeando hacer Él se sintió como traicionado y reunió a toda su gente Y le preguntó quien de los míos está en mi contra Porque le he puesto embocada al Rey de Israel Y en ninguna lo he podido capturar Y se le acercó alguien y le dijo no Rey Señor mío Aquí nadie está en tu contra Si no que hay un profeta llamado Eliseo Que las cosas que tú haces en tu cámara más secreta Él se las revela al Rey de Israel Eliseo es un prototipo de la iglesia Mientras tú estés parado en la brecha No hay diablo que toque tu familia No hay diablo que toque lo tuyo Porque no hará nada el Señor Sin que se lo revele a sus siervos los profetas ¿Alguien puede alabar a Dios aquí? Aleluya Ayúdame con el sonido por favor Entonces El Rey preguntó Díganme O vayan a ver donde está ese profeta Para que yo lo prenda Para matarlo Y dice que alguien le dijo Está en Dotán Y el Rey mandó su ejército a Dotán Insistieron la ciudad Y la casa donde estaba Eliseo Y dice la Biblia Que cuando el criado de Eliseo vio esto Le digo Ay Señor mío Somos hombres muertos Estamos rodeados de los asirios Ellos son muchos Y nosotros solamente somos dos Y Eliseo le dijo Tú estás viendo dos Porque tú estás ciego Oraré a Jehová Para que te abra los ojos Para que te des cuenta Que más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Mientras Viendo con los ojos físicos Vas a ver el problema grande Pero cuando veas con los ojos espirituales Te darás cuenta Que el Dios tuyo Es más grande que el problema Que tú estás atravesando Y oró a Dios Para que Dios Le abra los ojos No los ojos físicos Sino los ojos espirituales Porque lo que él iba a ver No era cosa física Era cosa espiritual Y para tú verlo espiritual Tienes que desconectarte de la tierra Y conectarte con el cielo Porque el que está conectado con la tierra Solamente ve lo natural Pero el que está conectado con el cielo También ve lo sobrenatural El que está conectado con la tierra Solamente ve lo imposible Pero el que está conectado con el cielo Sabe ver que lo imposible Dios lo hace posible Aleluya La Biblia dice Que le fueron abiertos los ojos Y de repente el criado vio Que arriba Habían carro de fuego Con caballo de fuego Y con ángeles de fuego Aleluya Porque Dios siempre está relacionado con el fuego Por eso a Dios le gustan los cristianos Que sienten fuego Por eso a Dios le gustan los cristianos Que andan en fuego El que está frío Se quede estático Pero el que siente fuego No se puede quemar en un solo lugar Se tiene que mover Tía, alaba la gloria de Dios Tiene que moverse en Dios A su nombre A su nombre Dice que Vio ángeles de fuego Carro de fuego Y caballo de fuego Y Eliseo dijo No vamos a necesitar Que los ángeles que Jehová mandó Se ensucien la mano Con esta poca vergüenza Y entonces dijo Eliseo Jehová Te ruego Que hiera A esta gente con ceguera Y al ratito Quedaron ciego Alaba El ciego No puede guiar a nadie Franklin Al ciego Hay que guiarlo Dios va a poner ciego Tu problema Para que el problema No te guíes a ti Sino que tú lo guíes a él ¿A qué le estoy hablando? Dios va a poner ciego A tus enemigos Para que por más que te busquen No te puedan encontrar ¿A quién yo le estoy hablando aquí? Cuando Pablo era Saulo Estaba persiguiendo la iglesia Y se encontró con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y dice la Biblia Que quedó ciego ese mismo día Yo vine a proletizar Que todo lo que te está persiguiendo Hoy va a quedar ciego Esa enfermedad queda ciega Esa depresión queda ciega Esa crisis queda ciega Hoy Dios te va a dar La victoria que tú necesitas Aleluya Aleluya Quedaron ciego Y Eliseo le dijo El hombre a que ustedes buscan No soy yo Yo lo voy a guiar Donde el hombre que ustedes Están buscando Y Eliseo lo llevó Donde el Rey De Israel Y entonces Cuando lo llevó Donde el Rey Le digo a Dios Ahora Ábrele los ojos Y Dios Le abrió Los ojos Y los asirios Se dieron cuenta Que Dios Lo había entregado En mano Del Rey De Israel En un abril Y cerrar De su ojo Dios Entregaré En tu mano A tu enemigo No, no, no Lo voy a repetir De nuevo En un abril Y cerrar De su ojo Dios Entregaré En tu mano A tu enemigo En un abril Y cerrar De su ojo Dirá Tenía un dolor Pero ya se me quitó Estaba en crisis Pero ya Dios Me bendijo En un abril Y cerrar De ojo Tu vida Puede Cambiar Cuando el Rey De Israel Lo vio Digo Lo mataré Y Eliseo le dijo No Rey No lo mate Dale agua Dale pan Y luego Que le jarte La barriga Mándalo Donde Su Rey Alguien está aquí Alguien está aquí Eliseo No permitió Que el Rey Mate a sus enemigos Hay enemigos Que tu no puedes Permitir Que Dios Lo mate No, no, no Predicador Como así No permita Que Dios Lo mate Dile Dios Engóldalo Manténlo Con vida Pero prepara Un tiempo Para mí Donde tú Vas a Aderezar Mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Tú van Tú van a Unir Mi cabeza Con aceite Y delante De ello Mi copa Estará Rebozando A quien yo le estoy Hablando aquí Prepárate Para el banquete Que Dios Va a preparar Delante De tus enemigos Los que procuraban Tu muerte Tendrán que ver La vida Los que procuraban Tu caída Tendrán que ver Tu levantamiento Los que procuraban Verte en derrota Te tendrán que ver En victoria Aleluya Aleluya Entonces Lo mandó Donde el rey De los asirios Y entonces Cuando ellos llegaron Donde el rey De los asirios Le contaron al rey Todo Lo que había Contecido Le digo Rey Estamos vivos Porque el profeta Eliseo Intervino con nosotros Para que el rey De Israel No nos quitara La vida Pero dice La biblia Que al cabo De un año Más Otra vez El rey vino Insistió La ciudad De Israel Y la poseyó Y fue tan Poseída La ciudad De Israel Que hubo Un hambre Tan grande Que dice Que dice Que la cabeza De los burros Estaba bien Cara Se comían El estiércol De paloma Había una Escasé tan grande Que hubieron Dos mujeres Que se pusieron De acuerdo Para comerse De sus hijos Venlo con vida Tu ministerio Tú lo conoces Por eso fue Que cuando Salomón Hubo una mujer Que le estaba Dando el seno A su niño Y se quedó Dormida Encima del niño Y lo ahogó Y entonces Se levantó Por la mañana De madrugada Y se robó El hijo De su compañera Y entonces Por la mañana Cuando la mujer Despertó Que encontró Un niño muerto En su cama Digo No, no, no Mi niño Anoche estaba vivo Como este No es mi niño Porque este está muerto Yo conozco a mi hijo Tú conoces tu ministerio Tú sabes Cómo tú fluyes En Dios Tú sabes Cómo tú sientes Gloria en Dios Alguien puede Alabar la gloria De papá aquí Dirá al que está a tu lado No me tire el muerto Que el mío Yo lo conozco Y está vivo Porque hay gente Que quieren tirarte Su muerto A tu lado Alaba Alguien está acá Hay gente Que quieren tirarte Su muerto Gente que se sientan Al lado tuyo Y no alaban Gente que se sientan Al lado tuyo Y no levantan la mano En el mundo Bailaban la bachata La guaracha Bailaban la salsa El reggaetón Y en la iglesia Aparecen maniquí Que ni mueven la mano Ni abren la boca Si usted se gozaba afuera Goce aquí adentro Porque alguien Tiene que grabar A Dios aquí Alguien adore a Dios Aleluya Gente Franklin Que en el mundo Le mochaban la cabeza A cualquiera Mujeres que no Comían esa La mujer que yo Gallo con mi marido La de greño La de peluco Y hombre Que decían El hombre que Gallo con mi mujer Lo mato Y eran violentos Que te pasa ahora Si tú eras violento Afuera Tienes que ser violento Aquí adentro Porque si el diablo Te usaba afuera Dios te quiere usar más Aquí adentro Alaba la gloria De Dios Aquí Alguien adora a Dios En el mundo De pelucada En la iglesia El diablo Te tiene de pelucati Que es lo que Te está pasando Tienes que revoltearte Tienes que decir Diablo Aunque tú me ves Cara de oveja Por dentro Yo tengo un corazón De leona No A quien yo le estoy Hablando aquí Diablo Aunque tú me ves Tranquilito Como Moisés Que era un hombre manso Pero cuando tuvo que matar El egipcio Le arrancó el alma En pedazos Mira el diablo ese Que te está haciendo la guerra Tente cuidado Que tú estás pensando Que vas a pelear Con una oveja Pero te va a salir Una leona Te va a salir un león Diablo del diablo Tente cuidado Aleluya Aleluya ¿Cómo es? ¿Cómo es? Explíqueme ¿Cómo es? Explíqueme Hay gente Que se le muda A un brujito Al lado Y dicen Señor O se va a él O me voy yo No, no, no Si el brujo Llegó Y te encontró Que se devuelva Y si tú Llegas Y lo hallaste Que se vaya Tú no tienes Que correrle al diablo El diablo Que tiene que Correrte a ti Lo va a repetir Tú no tienes Que correrle al diablo El diablo Que tiene que Correrte a ti Porque ya No vives tú Ahora vive Cristo dentro de ti El diablo No te ve a ti El diablo Está viendo Al Cristo Que tú tienes Por dentro Alguien puede Alabar la gloria De Dios aquí El diablo Tiene una máquina De rayo X Franklin El rayo X Te tira una placa Y te ve Todo lo que tienes Por dentro El diablo Examina Todos los creyentes El sabe Quien está frío El sabe Quien está caliente El sabe Quien está apagado El sabe Quien está prendido De cual grupito Tú eres Te lo apagado O te lo prendido De cual tú eres De cual tú eres Aleluya Aleluya El rey de Israel Por el muro Y hubo una mujer Que le gritó Sálveme rey Y señor mío El rey la miró Y le dijo De donde Te puedo salvar yo Del granero No hay grano Del ganado No hay vaca Si no te salva Jehová Tu Dios De donde Te puedo Salvar yo Que bueno Que hay líderes Que saben Enseñarle Al pueblo Que la solución De los problemas De ellos No está en la mano Del líder Si no en la mano Del Dios Al que le sirve El líder Que bueno Es hacerle saber A la gente Que la bendición Tuya No depende De un profeta Dominicano No depende De un profeta Africano No depende De un profeta Mexicano La bendición Tuya No depende Del hombre La bendición Tuya Depende De Dios La bendición Tuya Depende De arriba La bendición Tuya Depende Del cielo Lo que yo No puedo Hacer Por ti Lo puede Hacer El Dios Al que yo Le sirvo Alabados Y a Dios Si no Te salva Jehová De donde Te puedo Salvar Yo Que al que está A tu lado Es Dios Que tiene La solución De tu problema Entonces Cuando el Rey Le dijo Que tú Tienes En tu Casa No, no Tu sierva No tiene Nada Yo tengo Una vecina Que me Propuso Que nos Comamos El hijo Mío Y que Cuando el Amenazó Al profeta De muerte El profeta Dijo Mañana A esta Misma Hora Habrá Alimento En abundancia En abundancia En este País Y se Hacer Un Tumba Polvo Porque A veces Los líderes Tienen Tumba Polvo A su Lado Se Hacer Un Tumba Polvo Que le Dijo Solamente Si Jehová Hace Que el Cielo Se Abra Eso Pasará De lo Contrario No Y le Dijo Eliseo Incrédulo Lo Verá Con tus Ojos Mas No Disfrutará De ellos Y dice La Biblia Que Habían Cuatro Leprosos Que Lo Habían Sacado Del Campamento Y A causa Del Hambre Que Había En Israel No Le Llevaban La Porción De Comida Que Tenían Que Llevar Cuando Ellos Se Vieron En Esta Situación Se Dijeron El Uno Al Otro Si Nos Quedamos Aquí Nos Vamos A Morir De Hambre Si Vamos Al Campamento De Israel Nos Moriremos También Pasemos Pues Al Campamento De Los Sirios Si Ellos Nos Dan La Vida Viviremos Y Si Nos Dan La Muerte Moriremos Ellos Dijeron Preferemos Que Nos Mate Otro Antes Que Dejarnos Morir Nosotros Mimos Yo Prefiero Fracasar Intentándolo Que Fracasar Sin intentarlo Alguien puede Alabar Aquí La Gloria De Papá Eran Cuatro Leprosos Pero Cuatro Leprosos Decididos Hay Gente Que Tú Lo Ves Como Leproso En La Iglesia Pero Hay Gente Que Toman Las Decisiones Que Tú No Tomas Hay Gente Con Lepra Que Está Dispuesto A Hacer Lo Que Tú Nunca Hecho Y Dios No Le Va A La Victoria A Los Que Se Creen Bien Santos Sino Aquellos Que No Se Creen Tan Santo Pero Que Le Creen A Un Dios Que Santifica Alaba La Gloria De Dios Alaba Dios Si Pueden Esta Hora A Su Nombre Y Dice Que Pasaron Al Campamento De Los Sirios Día Conmigo Pasaron Sabes Quién Eran Los Sirios Sus Enemigos Y El Que Está A Lado Tiene Que Entrar Al Territorio De Tu Enemigo Dile Dile Tiene Territorio De Tu Enemigo Porque Todo Lo Que El Enemigo Tuyo Tiene Tú Lo Vas A Poseer Lo Repetir Todo Lo Que El Enemigo Tiene Que Es Tuyo Tú Lo Vas A Poseer Yo No Sé Que Día Fue Que El Diablo Te Quitó La Salud Yo No Sé Que Día Fue Que El Diablo Te Quitó La Finanza Yo No Sé Que Día Lo Nos Pertenece A Nos Otros Escucha Bien Cuando Ellos Llegan Al Campamento Antes Que Ellos Llegaran Jehová Llegó Primero Que Ellos Dios Está Esperando Que Tú De El Primer Paso Para Él Dar El Segundo Una Cosa Le Toca Dios Pero Otra Te Toca A Ti A Ti Te Toca Orar Por El Paralítico A Dios Le Toca Levantar El Paralítico A Ti Te Toca Orar Por El Atado A Dios Le Toca Desatar Al Que Está Atado Dios Te Está Diciendo Una Cosa La Va Hacer Tú Y La Otra La Voy A Hacer Yo Alaba La Gloria De Dios La Otra La Voy A Hacer Yo Dice Que Los Sirios Al Escuchar Los Cuatro Paralíticos Ellos No Escucharon Cuatro Gente Franklin Dice Que Dijeron Ejército De Toda La Tierra Han Venido Porque Una Iglesia Unida El Diablo No La Ve Chiquita La Ve Grande Eran Cuatro Leprosos Y Los Asirios Estaban Viendo Ejército De Toda La Tierra Porque Cuando La Iglesia Se Une Repito El Diablo No La Ve Pequeña El Diablo La Ve Bien Grande Por Eso Es Que Un Matrimonio Unido Nunca Jamás Podrá Ser Vencido Alguien Puede Alabar La Gloria De Dios La Biblia Dice Hablando Amos Que Son Mejores Dos Que Uno Porque Si Uno Se Cae El Otro Lo Levanta Por Eso Tenemos Que Estar Unido Para Para Que Cuando El Diablo Te Haga El Frente Yo Pelo Por Espalda Laba La Gloria De Dios Pero La Victoria La Alcanzaremos Ejército De Todas La Tierra Han Venido A Vosotros Dice Que No Le Dio Tiempo A Los Asirio A Llevarse Nada Abandonaron El Campamento Completo Diga Que Está Atulado El Diablo No Se Va A Llevar Nada Tendrá Que Devolver Todo Completo No 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 Pero A Quien Que Yo Le Estoy Predicando Aquí Por Dios Lo Voy A Repetir De Nuevo Diga Que Atulado El Diablo No Se Va Llevar Nada Todo Lo Que Me Tendrá Que Devolver Completo 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 Es Completo Que Lo Quiero Es Completo Que Quiero La Bendición La Biblia Dice Que El Dios Que Salva Es El Dios Que Sana Y El Dios Que Sana Es El Dios Que Libera Cuando Dios Hace Algo No Lo Deja Media Dios Lo Hace Completo Aleluya Salieron Huyendo Y Los Cuatro Leprosos Comenzaron A Recoger Y A Recoger Y A Recoger De Al Que Está A Lado Prepárate Para Que Recoja No 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 Diga Prepárate Para Que Recoja Comenzaron A Recoger Y A Recoger Y A Recoger Y Dice Que Cuando Se Llenaron La Fal Del Vestido Dijeron No Podemos Esperar Que Llegué El Amanecer Porque Si Callamos No Alcanzará Nuestra Maldad Vayamos Pues Al Campamento De Israel Y Digámosles A Los Israelitas Lo Que Dios Ha Acabado De Hacer Con Nosotros Hay Gente Aquí Que Se Tiene Que Preparar Para Que Salga Decir Lo Que Dios Ha Hecho En Su Vida No 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 Hay Gente Que Tiene Que Prepararse Para Dar Testimonio A Quien Dar Testimonio Es Testificar Alguien Va A Testificar Yo Estuve En El Suelo Pero El Dios Mío Me Levantó Alguien Va A Testificar Yo Estuve En Crisis Pero El Dios Mío Me Bendigo Alguien Va A Testificar El Diablo Me Dividió El Matrimonio Pero Jehová Lo Volvió A Restaurar Alguien Va A Testificar La Iglesia El Diablo La Debilitó La Etropeó Pero Dios La Vuelto A Parar Yo Siento La Gloria De Dios Prepárate Para Testificar Aleluya Cuando Los Leprosos Llegaron Al Campamento De Israel Le Dijeron Rey Mira Lo Que Dios Acabó De Hacer Los Asirios Abandonaron El Campamento Salieron Corriendo Y Dejaron Todo Y El Lambón El Tumbapolvo Volvió De Nuevo Y Dijo Rey No Te Lleve Fue Que Los Asirios Te Mandan Estos Cuatro Leprosos Para Que Te Digan Que Ellos Abandonan El Campamento Para Que Nosotros Entremos Y Nos Maten Allá Fácilmente No Te Lleve De Esos Cuatro Leprosos Porque Hay Cosa Grande Que Dios Hará Contigo Que Los Incrédulos No Lo Van A Creer Te Estoy Diciendo Hay Cosa Grande Que Dios Hará Contigo Que Los Incrédulos No Te Van A Creer Sabe Que Dijo El Tumbapolvo Rey Manda Un Solo Hombre Para Que Si Un Gancho Muera Uno Y No Que Mueran Todos Y Dice Que Fue Un Solo Hombre Y Cuando Vio Lo Que Había Acontecido En El Campamento De Los Sirios Vino Corriendo Donde El Rey De Israel Y Le Dijo Lo Que Ellos Están Diciendo No Es Un Dicho Es Un Hecho Lo Que Ellos Están Diciendo No Es Un Dicho Es Un Hecho Lo Dicho Que Dios Te Ha Dicho Hoy Prepárate Para Que Se Conviertan En Un Hecho Mañana Yo No Se A Quien Yo Le Estoy Hablando Aquí Aleluya La Biblia Avise Que Ellos Fueron Al Campamento Franklin Y Cuando Fueron Al Campamento Desesperado Todo el Mundo Comenzó A Recoger Y El Lambón Que Estaba Ahí Cuando Fue A Coger El Pueblo Le Pasó Por Encima Y Lo Atropelló Porque Los Incrédulos No Pueden Disfrutar De La Bendición De Dios Los Incrédulos No Pueden Ver La Gloria De Dios En Su Vida Los Incrédulos No Pueden Ver El Poder De Dios Manifiesto No Sea Incrédulo Aprende A Creer Aprende A Confiar A A Sarraca Mazanda A Quien Le Estoy Hablando Aquí Tiene Que Creer Que Aunque Esté Enfermo Dios Te Va A Sanar Que Aunque Esté Caído Dios Te Va A Levantar Tiene Que Creer Que Aunque Está Inlegal Dios Te Va A Legalizar Tiene Que Creer Diga Conmigo Lo Vio Con Sus Ojos Pero No Lo Disfrutó Por Incrédulo Y Por No Confiar En Dios El Profeta Dijo Mañana Esta Hora Habrá Alimento En Abundancia Aparentemente Era Cosa Difícil Para Los Hombres Pero Posible Para El Dios Al Que El Profeta Le Servía No Me Vea Como Evangelista Hoy No Me Vea Como Pastor Hoy Yo Vine Como Profeta Igual Que El Profeta Eliseo Vine A Decirte Que En 24 Hora Tu Vida Puedes Cambiar Que En 24 Hora Tu Matrimonio Puede Cambiar Que En 24 Hora Tu Ministerio Puede Cambiar Dile al Que Está A Tu Lado Tienes Que Mirarme Bien Hoy Porque Mañana A Esta Hora Puedo Hacer Que Tú No Me Conozca Dile Tienes 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 Mirarme Bien Hoy Porque Mañana A Esta Hora Puede Hacer Que Tú No Me Conozca Como Así Te Va A Disfrazar No Me Voy A Disfrazar Pero Tú Me Conoce Andando A pie Pero Me Va A ver Andando Montado Alaba La Gloria de Dios Tú Me Diga Conmigo Dios Lo Hará No Se Siente Parece Repita Dios Lo Hará Ahí Parado Escuche Sabe Lo Que Le Pasó Al Rey Cual El Que Dice Siempre Que Pasó No No Porque Si Hombre Yo Tengo Que Bendecir Hoy Yo Creo Que Ese Fue El Que El Otro Día Dijo Ese Hay Que Bendecir Ese Tipo Ese Tipo Está En Esto Ese Tipo Tiene El Cuerpo Aquí El Espíritu También Hay Unos Que Tienen El Cuerpo Aquí El Espíritu Allá Gloria a Dios Dios No Vive En Dos Lugares Vamos 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 O Está Dentro O Está Fuera Escuche Dice Que El Rey Ben Adá Rey De Los Asirio Ese Otro Rey Dice Que Peleó Con El Rey Acá Rey De Israel Y Dice Que Ben Adá Reunió 32 Reyes Para Pelear Contra Un Solo Rey El Diablo Sabe Que Tiene Que Equiparse Bien Equipado Para Poder Tratar De Vencer Que No Es Que Te Vencerá Él Tratará Pero No Lo Logrará Porque Contigo Está Jehová Por Eso Digo David Jehová Está Conmigo Como Poderoso Gigante Por Tanto No Temeré Lo Que Pueda Tratar De Hacer El Enemigo Entonces Reúne 32 Reyes Y Con Él Eran 33 Y Peleó Con Acá Y Haga Así Conmigo Diga Acá Lo Latió Le Dio Una Pela Venció 32 Reyes Que Pelearon En Contra De Un Solo Rey Caerán A tu Lado Mil Y Die Mil A Tu Diez Mas A Ti No Llegarán Por Un Camino Vendrán Contra Ti Y Por Siete Caminos Huirán De Delante De Ti Huirán De Delante De Ti Huirán De Delante De Ti Le Estoy Hablando A Alguien Huirán De Delante De Ti Aleluya Y Conmigo Haga Así Conmigo El Diablo Va Huir Va Huir Va Huir Va Huir Va Huir De Mi Casa Va Huir De Mi Salud Va Huir De Mi Finanza Va Huir Va Huir Dice Dice Que Lo Venció Y Entonces Vinieron Los Hombres Y Le Dijeron Rey Tú Sabes Por qué No Vencieron A Nosotros Los Israelitas Porque Peleamos Con Ellos En El Monte Y El Dios De Ellos Es Un Dios De Monte Pelemos Con Ellos En La Llanura Y Tú Vas A Ver Que Lo Vamos A Vencer Y Dice Que Volvió A Reunir Los 32 Reyes Y Le Digo A Los Reyes No Tengan Miedo Vengan Que Ya Mi Gente Me Dijeron Porque Fue Que Nos Vencieron Fue Que Nosotros Peleamos Con Ellos En El Monte Y El Dios De De Montaña Vamos A Pelear Con Ellos En Los Llanos Y Lo Vamos A Vencer Y Cuando Se En Por Segunda Vez El Dios Que Lo Venció Arriba También Lo Venció Abajo Porque Dios Pelea En Todo Terreno Goise Dijo Que Él Es Varón De Guerra Y El Guerrero Pelea En La Montaña Y También Pelea En Los Llanos El Guerrero Pelea En Las Aguas Y También Pelea En La Tierra Y Oba Es Varón De Guerra Jehová Es Un Hombre ¿Sabe Que Pasó Ay Ay Me Está Agustando Que El Dios Que Le Dio Una Victoria Una Vez Volvió A Repetírsela Dos Veces ¿Sabe Que Va Pasar Contigo Que El Dios Que Te Sanó Un Día Te Va Sanar De Nuevo ¿Sabe Que Va Pasar Contigo Que El Dios Que Te Usaba Un Día Te Va Usar Otra Vez ¿Sabe Que Va Pasar Contigo Y ¿Qué Va Pasar Conmigo Todo Lo Bueno Que Tú Puedas Creer Con Esto Termino Y Lloro Termino Y Lloro ¿Saben Cómo Se Convirtió Pedro Bueno Como No Saben Le Voy A Decir Pedro Estaba Pescando Y Dice Que Echó La No No Agarró Nada Y Pedro Salió De Ahí Deprimido ¿Sabía Usted Que Lo Pese Que Pedro Pescaba No Era Para Comer Era Para Venderlo Esa Era Su Profesión Esa Era Su Oficio Entonces Cuando Pedro Sale Está Allí Triste Lavando Las Redes Y Sacándole La Pajita Porque Ni Un Mampete Tenía Ahí Agarrado Y Jesús Llegó Al lago Cuando Jesús Llega Al lago Ve a Pedro Lavando Las Redes Pero No Le Dice Nada Llegó Una Multitud Donde Estaba Jesús Y Jesús Le Dijo Me Puedes Prestar Esa Balca Para De En Medio De Las Agu Hablarle A la Gente Dijo Pedro Tómala Cuando Jesús Se Monta Le Dice Entonces Jesús Pedro Apáltala De Tierra Y Pedro Tuvo Que Apartarla Porque Cuando Dios Entra Tu Vida Ya Tú Ahora Él Te Gobierna A ti Ya Tú No Haces Lo Que Tú Quieres Hacer Tienes Que Hacer Lo Que Él Te Diga Que Haga Pedro Apartó La Balca De Tierra Y Jesús Le Predicó A la Gente Cuando Le Predicó A la Gente Lo Depidió Pedro Está Esperando Que Jesús Se Le Apede La Balca Porque Pedro Tiene Sueño Está Aburrido Y Se Quiere Ir Le Dice Jesús Pedro Vamos A Pescar Maestro Te Vi Predicando Tú Eres Un Excelente Predicador Pero Aquí El Que Sabe De Pesca Soy Yo No Tú Y Yo Eché La Noche Entera Pescando Yo No Agarré Nada Le Dice Jesús Pedro Poga Mal Adentro Le Dice Pedro Ya Te Dije Que Eché La Noche Entera Pescando Y Que Nada Agarré Mira Bendito Pedro Boga Mal Adentro Que Anoche Usted Estaba Pecando Solo Pero Hoy Yo Voy A Pecar Contigo Cuando Tú Estás Sin Yo Eres Un Fracasado Pero Cuando Yo Estás Contigo Eres Un Vitorioso Diga Conmigo Pedro Boga Mal Adentro Y Yo Me Imagino Hablar Con La Del Sofá Con La Pequeña Aquí Me Ve Peña Tócarle Ese Asunto Oíste Entonces Ven Le Dice Pedro A Jesús Maestro Ya Boqué Mal Adentro Te Obedecí Si Quiere Que Agarremos Algo Ahora Obedéceme Tú A mí Y Le Dice Jesús Dime A ver Y Le Dice Pedro A esta Hora En Medio Del Mar No Hay Peces A Esta Hora Los Peces Están En La Orilla Reposando Si Tú Quieres Que Agarremos Algo Vamos A la Orilla Donde Ellos Están Le Dice Jesús No Soy Americano Pedro Pero Lo siento Por ti Cuando tú Pescabas Solo Tú Tenías Que ir Donde Yo Estaba Ahora Que yo Estoy Pescando Contigo Ellos 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 Van Tener Tener Que Venir Donde Estás Cuando Tú Estás Sin Dios Anda Detrás De La Cosa Cuando Dios Está Contigo Las Cosas Andan Detrás De Ti Alguien Puede Alabar A Dios Aquí Alguien Puede Alabar Gracias Mami Entonces Pedro Se pone En Posición Diga Conmigo Posición Él Sabía Mover La Bendita Atarraya Porque Esa Era Su Profesión Y Jesús Lo Mira Y Le Dice Pedro Si La Tiras Sin Que Yo Te Mande La Va Sacar Vacía Pero Si Espera Que Yo Te Ordene Cuando La Tire La Va Sacar Llena Pedro Espera La Orden Si Dios Te Da La Orden De Que Te Case Con Un Hombre Cásate Porque Si En El Camino Se Te Pone Violento Dios Lo Mata Te Deja Viuda Para Que Te Case Con Otro Al Que Dios Manda Dios Lo Respalda Al Que Dios Manda Dije Dios Lo Respalda Y Entonces Pedro Estamos Viendo Y Mirando A Jesús Y Cuando Estamos Viendo Y Mirando A Jesús Le Dice Jesús Pedro Tírala A La Derecha ¿Cuál Fue El ladrón Que Se Salvó En La Cruz Del Calvario El Que Estaba Donde Se Sentó Jesús El Hijo De Dios Alá Todo Lo Que Dios Hace Lo Hace Por La Derecha Así Es Que Si Usted Está Caminando Torcido Enderece Porque Dios Trabaja Con Gente Que Andan Derecha Cuando Pedro Tiró La Red El Tipo Le Dice A Jesús Maestro Tremendo Problema Se En Cayó La Red En Una Piedra Y Le Dice Jesús ¿Por Que Dice Eso Maestro Toda La Pesca Que Yo Hago Yo La Saco Sin Ayuda De Dice Jesús Ha Dicho La Verdad La Que Haces Tú La Saca Sin Ayuda De Nadie Pero La Que Hago Yo Tú Tendrás Que Llamar A Alguien Para Que Te Ayude A Sacarla Porque La Que Tú Haces La Haces Pequeña Pero La Que Yo Hago La Hago Bien Grande O sea Jesús Le Dijo La Gente Que Ahorita Te Vio Salir Sin Nada de Ellos Tendrán Que Venir Para Que Sean Testigo De Que En Esta No Va A Salir Con La Barca Vacía Sino Que Va A Salir Con Ella Llena Y Entonces Vinieron Los Compañeros Ayudaron A Pedro Y Cuando Pedro Vio La Pesca Cayó De Rodillas Y Dijo Apáltate De mí Apáltate Apáltate Porque Lo Que Yo Acabo De Ver Esto No Fue Producto De La Tierra Esto Es Producto Del Cielo Apáltate De Mí Que Soy Un Hombre Pecador El Pecado De La Humanidad Posa Sobre Mí Tú Eres Santo Mil Veces Santo Apáltate De Mí Y Le Dice Jesús Pedro Tú Me Te Cambia Si Te Tienen En La Cola Te Pone En La Cabeza Si Te Tienen Abajo Te Pone Arriba Si Eres Cola Verratoso Te Convierte En Cabeza De León Termino Con Esto Necesitaba Jesús La Barca De Pedro Para Predicar De A Entre Las Aguas La Necesitaba Levanten La Mano Lo Que Creen Que Si Como Do Gente Levanten La Mano Lo Que Creen Que No No La Necesitaba Franklin Porque Él Caminó Sobre Las Aguas Si Él Caminó Sobre Las Aguas Se Podía Parar En Las Aguas Entonces Si No Necesitaba La Barca Porque La Pide Pastor Gómez Ahora Que Voy Con El Asunto Porque Pide La Barca Porque Él Vio Que Pedro La Tenía Vacía Y Él Dijo Si Me La A Se La Voy A Devolver Sena Dios No Necesita Tu Finanza Si Él Te La Pide Es Porque Te La Quiere Multiplicar Alguien Puede Lavar A Dios Aquí Eso Es Lo Que Pasa Que Tú Le Prestas Una Cosa A Dios De Una Manera Y Dios Te Te La Devuelve De Otra Manera